Bienvenidos a su cooking time con sus podcasters favoritos Fania y Lemus. El día de hoy vamos a compartir una nueva receta. Oh vaya, ¿qué será el día de hoy? Hoy vamos a cocinar, creo que hay un meme por ahí, lo podemos poner para cuando salga. Inserte meme. Aquí. Vamos a cocinar bulgogi. Se va a armar, ¿cómo se va a armar? La bulgogi. Gogi es carne y bul es fuego, entonces es como pues una carnita asada al estilo coreano. Y es muy rico. Entonces nos pusimos a investigar un poco por el internet para poder compartir un poco de la cultura coreana con todos ustedes. Así que, ¿te parece así? Me parece perfecto. Para esta receta, vamos a necesitar, bueno pues obviamente vamos a necesitar carne, obviamente. La gugi. No puedes hacer carne asada sin carne. Entonces vamos a, lo voy poniendo aquí. Gogi. Necesitamos, vamos a tapar la marca. ¿Qué es eso Fania? Esta es shoyu. Oh, salsa de soya. Así es. También tenemos goma abura. Aceite de ajonjolí. Oh. Tenemos ajonjolí, goma. Tenemos mirin, que es, ¿cómo lo llaman? Sweet cooking sake. Licor de arroz. Pero este es para cocinar, no nos vamos a poner harina. No, 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 no. Vamos a comer, vamos a cocinar. Este se llama mirin, es como muy utilizado en la comida acética, por lo menos en la japonesa, lo usan muchísimo también. Necesitamos ajo, ninjuku, mucho, 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 mucho ajo. La comida coreana siempre lleva muchísimo ajo. Vamos a necesitar un poco de hachimitsu, miel. Miel. Y, por último, no teníamos cebolla de la... Cebollin. Cebollin. Así que, vamos a utilizar. Cebollin. Ramaneji ruku. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Ahora vamos a poner esto acá atrás, para que no nos estorbe tanto. ¿Y cómo vamos a iniciar con nuestra receta del día de hoy, Fania? Ah, no, no. Primero que nada, necesitamos un bowl. Pues no te preocupes, porque yo no venía preparado, pero aquí tengo un bowl. Oh. Oh. Ine, ine. Sasegaremos. Y necesitamos picar nuestra cebolla. No, chup, chup, chup. Chup, chup. Pero para eso, obviamente, también necesitamos... Con una tabla. Y un cochucho. Entonces, abren el kioskete grasa y tengan mucho cuidado cuando partan la cebolla, no se vayan a cortar. También pueden pedir la ayuda a... A un adulto. A un adulto responsable, a su mamá, por ejemplo. Soretai Jogo desu. Entonces, lo vamos a cortar. No sé cómo se llama este corte, así... Julienas? No lo sé. En Julienas. Si ustedes saben cómo se llama este corte, pónganlo en los comentarios, por favor. Vamos a quitarle la capa de arriba porque se ve frita. No soy chef. No lo somos. No somos chefs profesionales. Este, no me critiquen si no sé cocinar bonito. O bien, nazai. Sí, más bien. No importa. No importa la técnica mientras sepa rico. Si ustedes también tienen alguna receta especial para cocinar este platillo, o... Otro platillo. O jocando joto. Pueden, por favor, compartirlo con nosotros y también con gusto vamos a aprender a cocinar junto con ustedes todo. O nos pueden poner... ¡Ay! Esa técnica es buena, Fania, pero esta técnica estaría mejor para cortar la cebolla. También se ve. ¡Ah! Son, eh. Igual, si ustedes quieren pueden ponerle un poco de chile. Chile serrano. Chile serrano. Lo pueden picar. Y también lo ponen aquí en su bowl. Do. Do. Yo creo que... 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 Do. Yo creo que será suficiente, eh. Tal vez la otra media cebolla. Ok. Entonces una cebolla completa. Y recuerden que si nos ven llorando en este momento es por la cebolla, no porque nuestro crush nos haya gosteado. Oh. Se van a llorar. Fania recordó a su crush de la primaria. ¡Ah! Del quinto. ¡Ah! ¡Juanito! No. ¡Juanito! 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 Fuertes declaraciones. Tal vez Fania no se cortó con el cuchillo, pero Danielito la cortó muy bien. ¡Ah! 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 Y aquí podemos ver que cocinar también es una muy buena terapia, saquen esos sentimientos que tienen. Eso es Fania de 3 años. ¿Cómo ven? Danielito de Roque y Corazón de Fania. Pero todos hemos sido Fania o Danielito en algún momento. Coméntenos ustedes con quién se identifican más. ¿Con la triste historia de Fania? ¿O ustedes han sido el Danielito de alguien más? No puedo creer que esta historia haya existido y la haya contado a un público. Continuemos con nuestra receta. Sí, ¿puedes ponerme una receta por favor? Corte informativo. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente tenemos... Soy sauce. Tablespoon. 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 ah ahora que sigue después de nuestra salsa de soya necesitamos azotar azotar necesitamos azúcar sato cuánto? how much? two tablespoons a qué me recuerda la palabra azúcar? a qué? la palabra azúcar me recuerda a celia cruz azúcar dos verdad? dos muy bien vamos a utilizar el licor cielos qué fuerte qué macizo cuántos dije? dos dos regresando al recesario dos o tres cucharadas verdad? sí entonces tú vas contando en cualquier idioma dos uno uno dos uno qué siguiente pasamos de tener una receta muy muy rápida tanto chilaquiles a algo más elaborado cierto? ya probaron los chilaquiles rojos instantáneos qué les pareció? pues hicieron ustedes sus propios chilaquiles no instantáneos exacto o los hicieron verdes o los hicieron verdes les pusieron pollito algo en ese huevito en ese huevito muy rico en seguida ajo yemasca yazum ay qué bonito vamos a utilizar ajo y regresamos este bueno no sé si ustedes conozcan esta táctica especial de las mamás para pelar el ajo en la plaza un poquito con un cuchillo para que se despegue más fácil la casca o arigato kazan las mamás salvando el día como siempre deberíamos hacer el cooking time con nuestras mamás no pues sería interesante qué cocinaríamos? cuál es una receta muy buena de tu mamá? no lo sé I don't know a mí me gusta mucho cómo cocina mi mamá creo que mi mamá tiene muy buen sazón y cocina bueno aquí en la casa comemos mucha comida de otros lados no solo de México entonces también nos gusta mucho la comida japonesa la comida coreana la comida rusa la comida la comida de 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 la india hiró hirón eh y a ti? este no hace y no ha probado mucha comida de su mamá ah claro que sí no mientas pero de tu mamá? ah de mi mamá mi mamá cocina muy rico igual pero creo que lo que más me gusta que hay en mamá es cochinitas oh ah la cochinita pibil de la mamá de Leomus es muy buena y además hace como una ensalada de col bueno a mí no me gusta esta ensalada de col pero Fania dice que es muy buena esta ensalada de col es buenísima a mí me encanta la ensalada de col nunca había probado la cochinita pibil con la ensalada de col bueno oh 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 muy rico así que pues podríamos hacer un cooking time con nuestras mamás do o podemos invitar a alguien que nos comparta un poco de sus recetas de su cultura si ustedes nos están viendo desde otra parte de México o de otra parte del mundo y quieren compartir alguna receta con nosotros pues podemos cocinar juntos hotel do me gusta me gusta esa idea así que ya saben las puertas de nuestra cocina están abiertas para todos ustedes no es muy grande si tú se maina pero no se van a ver obviamente también hay cosas que se tienen que adelantar verdad tu ru 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 Mientras vemos, puede ir acuchurando los ojos. Vamos a esmachear los ojos. ¿Ya hablaron? Ah, no, ya. Listo, ya tenemos nuestros ajos. ¿Se logró? Se logró. También vamos a ponerle un poquito de miel. Dos cucharadas. No creo que es mejor tener el aceite porque la miel se va a quedar. Tienes razón. Entonces, antes. Antes del aceite. ¡Honey! Y estamos tres cucharadas. Te toca contar. ¿En qué idioma vas a contar? Espera, estoy pensando en qué idioma no hablo. ¿Qué? ¿En japonés? Mes. Ichi. Ni. Zarn. Sarn. Iona. Y por último. La juni. Juni, juni. Tú 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 tú. Un bato. Esmercés al bato. Dos cucharadas, Aínse. 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 mucho más grasa. ¿A qué huele? Eh, no sabría explicar a qué huele, pero huele rico, bien. Ok. Se antoja comer la carne con esto. Ya, más serio, ¿eh? ¿Quieres moverle? Quiero pilymishaylearle. Oh, ¿qué es eso, Lemus? Pilymishay en ruso es menearle, batir, mezclar, y vamos a mezclar aquí todo nuestro menjoje. Mmm, yummy, yummy. Oichi, oichi. Oichi, oichi. Y dices, oh, oichi, oichi. Después de moverle un rato, de menearle, vamos a probar para que haya quedado todo bien. A ver, Fania, primero por. A ver. A ver, le damos otro poquito. Oichi, oichi. Oichi. Meshisoyo, mmm, mmm. Él le gusta, entonces podemos continuar con nuestra receta. Yes. Espérenme. Ya sé que nos faltó. El ajonkori. El ajonkori. El ajonkori. Le volvemos aquí a menearle un poquito, para que se integren los sabores. Yo puedo hacer el quechille. ¿Quieres hacer el quechille? Sí. Ok. Hi, what's next? Ahora, después de que ya preparamos aquí nuestro menjurje, vamos a pasar a la parte importante de la receta, la carne. ¡Ah! La gogi. El gogi. Entonces, pues, es carne de res. Si pueden conseguir algún corte delgadito, les va a ayudar a que la carne quede más crocante. Va. Más crunch. Más crunch. Y lo vamos a cortar en tiritas. Ok. Con mucho cuidado, con un cuchillo bien afilado. Espero el mío esté bien afilado. Me gustan mis manos con cinco dedos, entonces, hay que seguir así. Si lo logramos después de las capuchas, que no podamos con esto. Entonces, seguimos mezclando ya con la carne. Vamos a marinar la carne. Vamos a marinar la carne. Comen las hay. I am not good at it. ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! Más ya, marin, seque'te. ¡Ay ya! ¡Ay ya ya, marin, el exijo! ¿Te diviertes, Lemus? Me divierto, estoy muy entratenido A yukato ¿Quieres cortar también carne? Sí, déjame cortar carne Y mientras, Tania, ¿por qué no nos platicas? Porque seguro hay mucha gente que nos está viendo Que no conoce nada de hipo O de por qué estamos hablando en varios idiomas O cosas así Nosotros... Bueno, no nosotros Hipo O sea, sí, pero no Hipo es un club de origen japonés Donde nosotros vamos a ir adquiriendo hasta 22 idiomas De forma simultánea, natural Y, pues, de una forma también muy divertida Así como nosotros adquirimos nuestro idioma materno En nuestro caso, el español Lo vamos a ir haciendo con los demás idiomas Lo vamos a hacer escuchando nuestro material en diferentes idiomas Tal vez no se alcance a escuchar Pero nosotros tenemos nuestro material puesto en este momento También vamos a ir simulando el medio ambiente multilingüe Vamos a jugar con los diferentes idiomas Y una parte esencial de Hipo también Es que somos un club multicultural Es decir, pues, nos gustan las diferentes culturas Nos gusta aprender de ellas, conocerlas Es por eso que también estamos haciendo estos especiales de Cooking Time Para poder compartir, pues, un poco más de la cultura Con todos ustedes Yo siempre he dicho que no hay mejor forma de conocer una cultura Que a través de su gastronomía Entonces, vamos a conocer, en este caso Un poco de Corea Do ¿Te parece bien? ¿Sí? Así que si ustedes también están interesados En conocer un poco más sobre Hipo Cómo es que nosotros adquirimos los diferentes idiomas O cómo conocemos las diferentes culturas Pues pueden escribirnos Pueden dejar en sus comentarios también Qué más les gustaría conocer sobre Hipo De qué otras culturas les gustaría estar conociendo Las comidas Y podemos compartirlo todos juntos Porque algo también muy importante de Hipo Es que nosotros compartimos Todo lo que vamos descubriendo Lo que vamos aprendiendo con todos los demás Para que todos podamos vivir este tipo de experiencias Soy Ian y apruebo ese mensaje And I proved this message Entonces, pues, ya partimos nuestra carne Entonces, toca hacer el mix otra vez Y que se marine la carne So, see you in... One hour? No Vamos a hacer zoom Zoom A ver? No 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 Gracias por ver el video.